La costumbre de consagrar a los reyes y las naciones comenzó entre los hebreos. Saúl y David fueron consagrados por el profeta Samuel y Salomón por el sumo sacerdote, porque toda autoridad viene de Dios. Sabemos que los malos gobernantes, como los malos pastores, suelen ser admitidos por Dios para castigar los pecados de un pueblo. La Vulgata advierte, él es quien hace que reine un hombre hipócrita por los pecados del pueblo. Así se explica el tremendo misterio del poder que Satanás, no obstante ser impotente contra Dios, tiene sobre este mundo. Teodosio I el Grande fue consagrado en el año 408 por el patriarca Proclo. Clodoveo I fue consagrado por San Remigio el 25 de diciembre del año 496. Carlo Magno y el Imperio Católico Romano Germánico fue consagrado en Roma la Navidad del año 800 por el Papa León III. La Iglesia es quien da legitimidad al poder, por medio del ritual de la consagración. En 1870, el Papa Pío IX declaró a San José terror de los demonios, patrono y protector de la Iglesia Universal. Desde entonces, sus imágenes han sido investidas con una corona real. En 1937, el Papa Pío XI, en su encíclica Divini Redentoris, consagró la figura de San José Obrero en contra del comunismo ateo e instituyó su festejo el primero de mayo, Día del Trabajador. Declarado también protector contra la duda, el Papa Benedicto XV lo declaró y ratificó como patrono contra el comunismo y la relajación moral. Innumerables ciudades en todo el mundo, instituciones y accidentes geográficos llevan el nombre de San José, como San José de Costa Rica o San José California. Ha sido proclamado patrono de América, China, Canadá, Corea y una cantidad de ciudades en el mundo. Colombia se consagra oficialmente el 19 de marzo. Las familias y la nación al patriarca San José, esposo de la Virgen María, consagrados a San José para que él sea su custodio y proteja su hogar como protegió el hogar de Nazaret junto con la Virgen y el niño. Así, el país es consagrado a la Sagrada Familia, ya que ha sido oficialmente consagrado al corazón de Jesús, el corazón de María y el de San José. Pasa entonces a convertirse en el país de los Sagrados Corazones, como un sello de la Nueva Israel, que es adoptada por la Trinidad en la Tierra. El Código de Derecho Canónico, en el Canón 573, dice, la vida consagrada es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo consigan la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios y, convertidos en signo peclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. Les encomiendo las familias a Cristo, a María y a José, a sus manos y a sus corazones, que sean ellos quienes abran sus corazones a la luz que el Evangelio irradia sobre cada familia. Exhortación apostólica, familiaris consorcio, del Papa Juan Pablo II a los corazones de Jesús, José y María. Jesucristo le pidió a Santa María, Margarita Alacoque, que Francia fuera consagrada a su sagrado corazón. Los reyes no quisieron, como castigo vino la revolución francesa y se destruyó el país. Luego, en Fátima, la Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su inmaculado corazón por todos los obispos del mundo en compañía del Papa para que los errores de Rusia no se propaguen por el mundo. Esta consagración nunca fue realizada como la Virgen lo pidió. La consagración es la dedicación solemne a un propósito o servicio especial. La palabra consagración significa literalmente asociación con lo sagrado. Se pueden consagrar personas, lugares o cosas. El origen de la palabra proviene de la raíz latina consecrat, que significa dedicado, devoto y sagrado. Un sinónimo de consagrar es santificar.